Me muero, muy bien señores, hola que tal, los saluda Tuxa, para informarles el día de hoy que hay streaming, si va a ser en el canal de TGN, si, ya va a ser mi último streaming en ese canal y bueno, van a, van a rotar con otros youtubers de TGN, no, así que, estás aburrido, hoy día jueves no hay nada que hacer, te invito al webeando eso va a empezar en unos 10 minutos, así que el link está bajito, por si te lo perdiste, es igual va a estar el link ahí abajo en la descripción, ok, así que pasen un hermoso jueves y nos veremos ahí, y si no ha estado bien vivo, bueno, pues ahí está el video, ¿no? para que se rieran un rato y se distraigan, pues bueno, los espero y bueno, más tarde va a haber streaming en Twitch, como siempre, cuídense, bye, 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 bye